Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados de Oaxaca, MRCI, en entrevista telefónica, nos habló sobre la buena racha que ha tenido el equipo felino y que el objetivo es quedar entre los primeros cinco lugares. Y bueno, en este momento estamos a tres puntos en el quinto lugar. Ahí vamos por ese puesto. Bandiera comentó sentirse muy contento con el desempeño del equipo y confía en que se meterán a la fase final del torneo. Sí, estamos contentos nosotros en ese aspecto. Creemos y estamos convencidos de que pese a los inconvenientes que tuvimos al inicio del torneo, nos vamos a meter igual a la zona de calificación. Esa es la idea ahora de aquí a cerrar el torneo en diciembre. La idea es meternos en quinto lugar y bueno, empezar a la segunda vuelta, empezar a ver para arriba, los primeros puestos. El entrenador de Tigrillos manifestó que ya haber jugado contra equipos que se encuentran en los primeros lugares y haberles ganado, les genera mucha confianza para la segunda vuelta del torneo. Sí, eso nos da también mucha confianza, mucha motivación, porque nosotros le ganamos al CFO Coltemos Blanco, le ganamos a la Universidad del Golfo en las primeras jornadas. Son los equipos que van arriba. Entonces, bueno, el equipo está bien, el equipo compite con los primeros lugares y bueno, vamos a pensar en sacar una victoria el sábado aquí en Tlacocha Huevo. Sobre el desempeño que hasta ahora su equipo ha tenido, Bandiera comentó. Quedó bien, o sea, vamos bien, pero en esa línea siempre de ir viendo que tenemos que mejorar. Y creo que hemos mejorado en cuestión de la primera mitad del torneo en cuestión de los partidos de visitantes. Bueno, pues ya ahorita llevamos dos victorias seguidas de visitantes, entonces bueno, mejoramos en ese aspecto. Y bueno, ahora la idea es poder mejorar un poquito más en la ofensiva, sobre todo en el peso específico en el área. Sí, hemos generado mucha jugada de gol, nos ha faltado por ahí un poco más de contundencia a la hora de definir. Bueno, vamos atacando esos puntos que tenemos que mejorar. Para finalizar, el estratega invita a los jóvenes a que asistan a las vizorías de Tigrillos Dorados. Pues hacer la invitación a los jóvenes va a ser del día 30 de noviembre, que es lunes, hasta el 5 de diciembre, que es viernes, a 3 y media de la tarde, ahí en San Jerónimo, Tlacocha Huevo, en la cancha de Tigres. Pues esperarnos ahí, a todos los jóvenes que tengan la ilusión de formar parte de este equipo, ahí los esperaremos el lunes 30 de noviembre, los esperamos 3 y media de la tarde. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.